Ya ha empezado la travesía para la atleta costarricense María Ángel González y también la entrenadora Cristina Giller quienes estarán representando a nuestro país en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación Artística han salido rumbo a Charlotte Carolina del Norte para participar en lo que va a ser este Faina World Youth Artists Swimming Champions en dos mil veintidós que se estará realizando del diez al catorce de agosto en Charlotte Estados Unidos para lo que va a ser esta representación de esta joven costarricense que estará en el tema de gimnasia artística estuvo hablando con TVN Deportes y aquí un extracto de esta entrevista. Bueno las rutinas este se basan de bueno en mi caso mi solo se basa de piernas y de brazos por ejemplo cuando hago brazos de ahí respiro aprovecho para tomar aire y ya después me voy a hacer piernas y ahí ya las hago cada pierna puede durar no sé como 10 15 20 segundos por ahí debajo del agua si vuelve a salir en total cuánto cuánto va a durar y si lo lo que usted hizo en las nacionales para poder clasificar tiene que hacer lo mismo en el mundial o puede variarlo puede variar su estrategia para para ir a conseguir este obviamente ese 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 primer lugar que me imagino que lo ha soñado. Ajá este la rutina en sí tiene que ser la misma con la misma canción pero yo puedo hacer ciertos cambios que me pueden ayudar a obtener más puntaje yo compito dos días un día compito como tienen figuras y el otro ya en mi rutina de solo. Qué figuras explíquenos qué figuras hacer figuras ok figuras es como una secuencia pequeña que la fina este pone que eso se compite y bueno esta secuencia este igual se tiene que hacer y las alturas como te dije y la ejecución este es lo que suma los puntos y esa parte figuras va a ser el 50% de mi rutina. Muchos éxitos para María Ángel y también su entrenadora en este recorrido para este torneo internacional campeonato mundial de nado sincronizado.